...no debería estar en su gabinete. Pues que respeto muchos puntos de vista, pero el licenciado Bartley desde hace muchos años ha estado defendiendo la industria eléctrica nacional y por eso decidí proponerlo para ser el director de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Pesó más su experiencia que su pasado? ¿Pesó más la experiencia de Bartley que su pasado? Sí, la experiencia y también se debe de tomar en cuenta que él ya fue secretario de Gobernación, fue secretario de Gobernación Pública y ha estado defendiendo la industria eléctrica cuando menos los últimos 15 años. Desde hace algún tiempo se ha querido desmantelar por completo la Comisión Federal de Electricidad. Hace 20 años éramos autosuficientes en generación de energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica que consumíamos. Ahora la Comisión Federal de Electricidad compra la mitad de la energía eléctrica que consumimos y se paga muy caro porque se están entregando hasta subsidios a las empresas que le venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad porque se piensa que el subsidio se le da al consumidor. No, el subsidio se lo están dando a las empresas que le venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad.